Tengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Fracasé en cada intento de amor La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar Ese amor que no hay Por favor, por favor Perdóname Olvídalo Todo acabado entre tú y yo Desde la noche que dijiste adiós Empecé a olvidar Olvídalo Ahora yo soy quien dice adiós Mira las cosas tal como son No me hagas más hablar Perdóname 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 Ahora sé muy bien Que la vida sin ti No la puedo vivir Y ahora quiero volver Perdóname Olvídalo Olvídalo Yo cuando digo que no es que no Llegas de tarde porque otro amor Ocupó tu lugar Olvídalo Mamá, yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios no llores más Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname 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 Gracias.